Precisamente de eso, hablando de las bases del obradorismo y todo esto, hablaba, estuvo ayer aquí en Tabasco y ahí anduve yo también, la presidencia de Morena en una de estas giras que realizan para ir, primero dando la gira de arranque de la presidencia de Luisa María Alcalde, también llegando Andy aquí a tierra tabasqueña, pues el día de ayer llegaron los dos, llegó tanto Andy como Luisa María Alcalde y vaya que fue una grata noticia, porque habíamos visto a Andy muy callado, no le gusta demasiado llamar la atención, el discurso que da aquí ayer en Tabasco es verdaderamente importante, es imponente y lo escuchamos pues hablarnos de aquella, hasta aquel tono, aquella forma, pues nos recordaba al mismo presidente López Obrador, vamos a escuchar a Andy aquí en Tabasco, en su tierra y en su agua. ¿Cómo me voy a olvidar que este fue el pueblo que marchó con Andrés Manuel López Obrador del éxodo popular en la casa? ¿Cómo me voy a olvidar que este fue el pueblo que impulsó a Andrés Manuel López Obrador para ser presidente de la ciudad? ¿Cómo me voy a olvidar que este fue el pueblo que autorizó a Andrés Manuel López Obrador y respaldó a Andrés Manuel López Obrador para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2020? ¡No! No se me olvidan tampoco en el año 2005 ante el desafío de Andrés Manuel López Obrador de aquí también pueden contestar por la mesa de la Ciudad de México en el año 2005. El desafío de Andrés Manuel López Obrador de aquí también puede ir a protestar contra esa injusticia. Y por supuesto no se nos puede olvidar que en este pueblo damasco Andrés Manuel López Obrador Armada, presidencia de la República, en 2006, en 2012 y en 2011. Mi familia y un servidor le debemos mucho a este Estado y que digan hacer uso de la voz para reiterarles que amor con amor se paga. Pues ahí está Andy, ¿no? También en un segundo punto habló sobre esta ambiciosa meta, ¿no? Ya Jorge Romero y la oposición, ahorita vamos a hablar de ellos, de cuáles son sus primeras reacciones al llegar a la dirigencia. Pero bueno, del lado de Andy y de Luisa María Alcalde anuncian que una de las metas que de él, del secretario de Organización de Morena, será llegar a 10 millones de militantes y que para eso se necesita que Tabasco dé apoyo con más de medio millón de militantes, lo cual es importantísimo porque estaríamos hablando de un Estado de poco menos de 3 millones de habitantes, hablando de adultos y niños, creo que es un electorado total, el otro ya lo buscaba, creo que era 1.7 millones el padrón electoral, lo cual estarías hablando que prácticamente el 30% del padrón electoral en Tabasco, la meta es que sean afiliados de Morena, así lo pidió Andy de especial manera al pueblo tabasqueño. ¡Unidad! 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 Desde este lado de las incidencias personales y comunidades que venció al pueblo, al interés del pueblo de Tabasco y al interés del pueblo de México, porque si nos mantenemos unidos, vamos a poder rescatar a nuestro pueblo mandador, Javier May, un gran saludo desde aquí. Somos mantenidos, unidos, vamos a poder rescatar, y el Tabasco será punta de lanza en el segundo piso de la transformación, con nuestra presidenta Claudia Gemba Lombardo. Pero sobre todo, si nos mantenemos unidos, este no va a ser un proyecto de seis años, sino va a ser un proyecto de gran participación hacia muchas generaciones adelante. ¡Unidad! 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 Quiero invitarles que como secretario de la organización, hemos echado al lado un plan para crecer a Morena en todo el país. Vamos a afiliar en todo el país a más de 10 millones de simpatizantes en nuestro partido. ¡Unidad! 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 Y mucho a Tabasco acudir a todas y a todos ustedes que me auguro en ese propósito. A Tabasco le tocan 560 mil afiliados en un año. Y quiero que los clientes nos apoyen a lograrlo. Pues vaya meta, ¿no? 560 mil afiliados a Morena para este año. Vaya reto, ¿no? También habló la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y pidió también el respaldo al gobernador y a los funcionarios del actual gobierno, tanto en la administración federal como estatal. Vamos a escucharlo. Entonces tiene que haber independencia, pero también tener un buen apoyo para respaldar al gobernador, a sus presidentes municipales, y sobre todo a la presidenta de México. Y una cosa más, nos pidió nunca dejar de ser un movimiento. ¿Se acuerdan que decidimos en su momento con el presidente López Obrador? Sí, hacer un partido político, pero jamás dejar de ser un movimiento que lucha por causas públicas, que lucha por la justicia, por la democracia. Eso jamás perder. Porque para cuidar a Morena se necesita organización, pero también, nunca despegar los pies del sueño. Y siempre entender el presidente y millones de personas. Creamos. Somos traders. Nacimos para esto. Nacimos para prosperar en el caos. Tomamos decisiones valientes cuando todo está en juego. Exnes. Born to trade. Eso es pensar en Big. Disfrutar tu mix con un sabor muy Big. Big Mix. No, es de Morena, aunque haya llegado por las islas de Morena, una presidenta o un presidente municipal que haciéndose de su cargo se hace millonario. Bueno, pues ahí está lo que dijo también Luis Alcalde, una gira importante la que se dio aquí en Tabasco. Les digo, yo estuve por ahí, era imposible siquiera caminar. Ahí estuve haciendo unos videítos afuera, platicando con la gente, que siempre es una chulada platicar con la gente, con los militantes. Y bueno, ahí estuvimos. Estuvo muy buena la gira de la presidencia de Morena por acá, por Tabasco. Vamos al siguiente tema. Jorge Romero, el nuevo dirigente de Acción Nacional, cuando uno pensaría que, bueno, pues ya salió Marco Cortés, ya vamos de lo malo a lo menos malo, hay una renovación en la dirigencia, las cosas se van a componer un poco, cuando menos se ha dicho que Jorge Romero es abismalmente corrupto, el líder del cártel inmobiliario, pero se decía, bueno, pues menos bruto, hace menos el ridículo, y yo genuinamente pensaba que sí. Pues resulta que la vida nos da sorpresas, y el señor Jorge Romero no solamente es igual de bruto o más, igual de, perdón, de corrupto o más que Jorge Romero, que Marco Cortés, sino que también es igual de bruto o más que Marco Cortés. Hoy llevaron, se dieron cita, de los primeros pasos que da la dirigencia de Acción Nacional, fue llevar una corona de flores, feísima, por cierto, a las inmediaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ponérselas ahí a Rosario Piedra, para demostrar que en nuestro país se murieron los derechos humanos. Y hasta un minuto de silencio, los payasos estos. Vamos a ver cómo llegó Jorge Romero, con lo que será, pues su nueva, sus nuevos aliados, ¿no? Ahí está el señor, ponlo por favor, ahí está el Lord Harinas, el exdiputado, no ganó nada, quedó fuera, pero bueno, ahí está, ¿no? Vamos a guardar un minuto de silencio. Bueno, ahí llegó, ¿no? Pedía su minuto de silencio, finalmente, ahí con su lecho de rosas, dio su mensaje, a la militancia, entiendo yo, porque bueno, no se ve nadie ahí, yo creo que a uno que otro celular, para que lo subieran a Twitter, vamos a verlo. Una mujer primero, a la que en lo personal no le tenemos nada en contra, que Dios la bendiga, siempre a ella, y a todas las personas en este planeta, pero que hoy no venimos a pre-juzgar, hoy ya llevamos cinco años de saber cuál fue su trabajo, y tenemos cinco años para juzgar, no pre, para juzgar lo que fueron estos cinco años, en lo que se suponía era la defensa de los derechos humanos, y el nivel de trascendencia que hoy les queremos transmitir es, este es el edificio, esta es la institución, donde se supone que desde hace siglos las personas pueden decir, a ver gobierno, tú tienes tus facultades y la gente te eligió libre y legítimamente, muy bien, pero tu gobierno o gobiernos tienes un límite, y ese límite son mis derechos humanos, una mujer primero. Jorge Romero, haciendo sus primeros ridículos, que por lo que apunta, habrá que acostumbrarnos, a seguir observando los ridículos de la dirigencia panista, que de verdad salen de Guatemala a Guatepeor.